Que tal amigos, estamos aquí de vuelta en un nuevo video de StarCraft 2 En esta ocasión no es un gameplay, sino es un casteo de una de mis repeticiones que yo considero buena La cual les puede servir a ustedes Esta es una partida de nivel platino, casi diamante En la parte superior izquierda estoy yo con el protos de color azul Y en la parte inferior derecha está el ser Es una partida y es mi primer casteo que hago, por lo que si no sale bien, comprendanlo Por cierto, si ustedes quieren mandarme sus repeticiones pueden mandarlas al correo que estará apareciendo aquí abajo Y estaremos casteando todas, no importa cual sea y estaré dándoles los pocos consejos que yo sé Y todo lo que yo he aprendido en el juego para poder ayudarlos y mejorar todos Actualmente estoy en Liga Diamante, por lo tanto no soy tan malo Yo no soy tan malo y me sé algunas cosas que les podrían servir a ustedes Si son una liga más inferior Esta es una repetición curiosa porque yo he visto que muchos tienen problemas con los ser Aquí vemos un... yo empiezo con una apertura normal Pilón en la... acá en la segunda entrada para bloquearle a los ser Con un acceso, el cual pues sirve como barrera para bloquear Mientras posteriormente a los 15 de población colocamos el asimilador Mientras tanto nuestro amigo ser que está aquí colocando su expansión Y tomando su gas como una apertura estándar Como cualquier otra... cualquier otra partida sin esperarse sorpresas Está escauteando, está escauteando aquí nuestra sonda Y ya está colocando la reserva de reproducción Nosotros al ver que puso primero la reserva de reproducción Optamos por colocar primero el nexo Antes del... antes de la... Antes del núcleo cibernético Porque no va a haber agresión temprana Vamos a poder sacar unidades para cuando él ya tenga sus airlings Entonces podemos colocar primero el nexo Antes del núcleo cibernético Seguimos sacando pilones Seguimos sacando gas Ya que los protos al inicio no ocupan mucho gas Por lo tanto con una gasera es suficiente Colocamos ya la segunda gasera después de la expansión Colocamos el segundo acceso Y sacamos el primer acechador Mientras tanto acá el ser Tiene su reserva de reproducción Y está sacando serlings para escautear Que no haya nada malo No haya algún proxy No haya algo por el estilo Mientras tanto estamos acá Y ya sacamos el primer persecutor Matando a su overlord El cual lo ha dejado en bloque de suministros Eso es bueno para nosotros Ya que lo retrasamos por unos cuantos segundos Y le hacemos gastar 100 de mineral Que no debería Por lo tanto nos da una pequeña y ligera ventaja Que probablemente a la larga nos pueda servir En este momento estamos aquí Seguimos Tiramos un chronobus Para tener un tercer acechador Y Les recomiendo yo aquí amigos Que ustedes después de sacar dos acechadores Saquen un sentinela El sentinela para que puedan escautear con la irrupción Y ver que está haciendo su enemigo Para poder contrarrestarlo En este caso como vemos aquí Yo no tenía visión Yo no tenía visión De que él ya tenía el nido de Wetsis Por lo tanto no sabía que me iba a hacer Un all in a una sola base Entonces ahí fue un problema mío Por lo tanto aquí Él ya tiene su nido de Wetsis Y sabemos que va a ser una agresión temprana Muy muy agresiva Un all in a una sola base Ya que como vemos No está saturando la segunda No está saturando su natural Y ya nos está atacando Vemos que aquí ya rápidamente nos ataca Aquí cuando yo vi que empezaron a llegar muchos serlings Simplemente sacamos más sentinelas Y colocamos estos escudos Para evitar que nos cause daño Y así es como ustedes pueden detener Un all in de puro serling y banelink Seguimos atacando Colocamos una batería de escudos Cuando vemos que es un ataque a una sola base Y es un all in con serlings Colocamos una batería de escudos Y seguimos viendo que sigue sacando serlings Él no se detiene en sacar serlings Sigue sacando más serlings Y más y más Sigue una sola base Como vemos es un all in de serlings con banelings Y nosotros seguimos sacando pilones Colocamos más sentries Y sacamos más unidades Para evitar la explosión de los banelings Como vemos tenemos más sentinelas Seguimos sacando más unidades Ahí fue un error mío El cual pues afortunadamente pudimos bloquear Aquí seguimos bloqueando la entrada Y se quedaron aturados unos cuantos persecutores Pero no pasa absolutamente nada Estamos deteniendo el ataque Sabemos que si ganamos este enfrentamiento Sabemos defender correctamente Podremos ir a su base y atacarlo Ya que nosotros tenemos ventaja Al tener dos bases Al estar a dos bases Nosotros tenemos ventaja económica Y él al estar a una sola base En cuanto se termine su ataque No va a poder hacer nada No va a poder defenderse contra nosotros Que nosotros vamos a tener más ejército Porque no hemos perdido nada Seguimos sacando minerales Y él todo lo invirtió en este orden Al momento de que no le funciona Simplemente tenemos la partida Casi casi asegurada A menos que cometas un error grandísimo Entonces como puedes ver Cuando veas Tienes que escautear A mí se me olvidó escautear Ahí nos tiró un pilón Y nos dejó sin energía estas estructuras Pero fue por un leve segundo Unos cuantos segundos El cual no considero que esté mal Y pues bueno Aquí el ser ya simplemente regresó Y sabe Creo que aquí empezó ya a dronear Empezó a sacar Empezó a dronear Porque sabe que ya Ya detuvimos su ataque Detuvimos su agresión Y nosotros sabíamos Que simplemente Ya era nuestro Colocamos una tercera Porque nuestros minerales De la primera base Se nos estaban terminando Y decidimos ir al ataque ¿Por qué? Porque sabíamos que el ser Invirtió todo en unidades Lo cual no le funcionó Entonces sabíamos Que no tenía con qué defenderse Sabíamos que no tenía una tercera A pesar de no escautear Al ver todos esos minerales Gastados en unidades Sabemos que no alcanzó Para una tercera Entonces Lo que optamos Fue por simplemente atacar Antes de que se recuperara Un poco Aunque estaba muchísimo Más atrás de la partida Sacamos un prisma De transposición Para poder sacar refuerzos Y simplemente atacamos Simplemente atacamos Y la partida Es nuestra Así es Como puedes detener Un all-in De serlings A uno En cualquier nivel Estos All-ins Y estos Cheese Normalmente Empiezan a sucederte En platino 1 Para arriba Aquí ya Obtenemos la victoria Y se acabó El juego Amigos Como pudimos ver Simplemente Con dos Centinelas Tres Centinelas Dos acechadores Logramos detener A todos Esos serlings Sin ningún problema Probablemente Me equivoqué En una que otra Ocasión Porque todavía No soy un pro Que puede hacer Multitask Y dejé de sacar Probablemente Orbreros Se me olvidaron Sacar los pilones Pero bueno Al final Logramos detener Este Este all-in A una sola base De serlings Con banelings Espero les haya servido Y recuerda Que me puedes mandar Tu replay Al correo Que está en la descripción Y yo lo voy a castear Para poder darte Algunos consejos Y que la gente Que también ve estos videos Que juegue Starcraft 2 Nos ayude Te comente En qué puedes mejorar Qué hiciste mal Etcétera Etcétera Nos vemos En el próximo video Adiós